...lectoral que, bueno, presenta muchísimas novedades con la aparición de muchos partidos nuevos. No sé si usted realmente cree que estamos frente a ese momento histórico del que hablan muchos, con el fin del bipartidismo y con la llegada de nuevas ideas a la política. No lo sé. Yo creo que lo realmente importante es que las nuevas ideas lleguen a la política. Eso sí, porque, como te decía antes, es que la sociedad está en un proceso de cambio que está rechazando fórmulas que se han quedado viejas, que no valen. Entonces yo creo que la política necesita refrescarse. Pero fíjate lo que te digo, la política que yo espero que llegue, la política que yo deseo que llegue, no es la que separa, es la que une. Yo cada día lo vivo ahora. Qué importante es, pues, cosas que estamos consiguiendo en este ayuntamiento. La mayor parte de los plenos lo resolvemos con muchos acuerdos. Tenemos una actitud enorme de unir, de, digamos, de sumar, no de restar. Y por ahí es donde yo creo que debe ir la nueva política. Usted es una mujer que pretende ser muy conciliadora. ¿Con quién concilia usted mejor? ¿Con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, o con la presidenta del Partido Popular madrileño? ¿Con Esperanza? Yo intento trabajar con todo el mundo y te digo que no me resulta difícil conciliar con ninguna de las dos personas que has dicho. Con las dos me resulta muy agradable. Las dos además son mujeres y eso tenemos una tercera corriente buena, que las tres somos mujeres. Fenomenal. Esperanza, yo creo que le llevó a regalar unos pasteles, si no me equivoco. ¿Le llevó algún dulce? ¿Una magdalena? ¿Puede ser? No, las magdalenas las llevé yo. Ah, usted a ella. Ah, me he equivocado yo. No, es que yo hago una serie de desayunos con la oposición, en las que, como me gusta mucho hacer dulces y en concreto magdalenas, pues yo aporto las magdalenas y les invito a tomar mis magdalenas. Ella me regaló unos libros. Ella me dijo que no le gusta la cocina. Ella me dijo que no le gusta la cocina.